Mañana me marcho Papá Díselo tú a mamá Voy a quitarle el óxido a la bicicleta Y tomaré por el viejo camino Que dejó el río al secarse No más libros Ves allá al fondo esas montañas Sus cumbres tapadas Quizás llueva Te imaginas El mar cubriendo este pedrerío Partiré muy temprano Para que nadie lo advierta Después se lo cuentas Tú Papá No me despediré de nadie No más libros Nadie No más libros Te imaginas El mar cubriendo el pedrerío No más libros No más libros No más libros Te imaginas No más libros Te imaginas Me había gustado Me había gustado Dejarle Algunas flores a venir Pero ya hace mucho que aquí Las únicas flores Las únicas flores Que se dan Son las piedras Te imaginas Te imaginas Te imaginas El marido No más libros Tu papá Ves allá al fondo esas montañas Sus cumbres tapadas Quizás llueva ¿Te imaginas el mar cubriendo el pedrerío? 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 ¿Te imaginas el mar cubriendo el pedrerío?